hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana hoy vamos a tejer punto caminos verticales es un punto muy fácil de tejer la descripción dejo publicada en mi blog silvana team como siempre link voy a dejar abajo de este vídeo en la caja de información entonces para tejer ese motivo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 5 más dos puntos de equilibrio y más dos puntos del borde voy a tejer ahora una muestra de tres motivos entonces aquí tengo 19 puntos montados serían 15 puntos del motivo son tres motivos más dos puntos de equilibrio y más dos puntos del borde a lo alto el motivo repetimos desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 4 o sea son 4 vueltas en total vuelta número 1 primer punto del borde pasamos sin tejer vuelta número 1 voy a tejer con todos los puntos al derecho punto del borde adrives punto del borde adrives punto del borde adrives punto del borde adrives punto del borde al revés vuelta número 3 primer punto del borde pasamos sin tejer dos puntos al derecho estos son los puntos de equilibrio los puntos de equilibrio son aquellos puntos que nos permiten que la vuelta empieza y termina de igual forma simétrico y ahora empezamos a tejer el primer motivo tomamos tres puntos y tejemos estos tres puntos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás devolvemos este punto tejido sobre la aguja izquierda y de este punto tejemos tres puntos derecho 1 lazada 2 derecho 3 dos puntos al derecho repetimos el motivo tres puntos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás por atrás quiere decir o sea podemos tejer los así de esta forma pero nosotros tenemos que tejer tomando los tres puntos por atrás al derecho pasamos este punto sobre la aguja izquierda y tejemos derecho lazada derecho derecho dos puntos al derecho tejimos dos motivos y vamos a repetir tres puntos juntos al derecho tomamos por atrás toques volvemos de volvemos este punto sobre la aguja izquierda tejemos derecho de volvemos este punto sobre la aguja izquierda tejemos derecho la azada derecho dos puntos al derecho junto del borde al revés por eso miren aquí empezamos con dos puntos al derecho son los puntos de equilibrio tejimos tres motivos y tercer motivo también termina con los puntos al derecho entonces tejimos tres vueltas vuelta número 4 la última vuelta del motivo tejemos con los puntos agredes nada más o sea quiero decir que la vuelta número 5 tejemos igual que la 1 vuelta número 7 igual que la 2 vuelta número 6 perdón igual que la 2 vuelta número 7 igual que la vuelta número 3 o sea el motivo se repite desde de la vuelta número 1 hasta la vuelta número 4 esta es la vuelta número 4 y aquí se van formando estos caminos verticales vamos a tejer un motivo más esta sería la vuelta número 5 punto del borde pasamos sin tejer vuelta número 5 tejemos igual igual que la 1 con los puntos al derecho 4 punto del borde a revés vuelta número 6 tejemos igual que la vuelta número 2 con los puntos al revés punto del borde pasamos sin tejer 2 puntos al borde pasamos sin tejer vuelta número 6 2 puntos al derecho son los puntos de equilibrio empezamos a tejer el primer motivo 3 puntos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás este punto lo devolvemos sobre la aguja izquierda y voy a tejer derecho y voy a tejer derecho y voy a tejer derecho la lazada y tejemos derecho derecho 2 puntos al derecho repetimos el motivo 3 puntos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás 3 puntos y veamos desplazada derecho dos puntos al derecho punto del borde agregues y vamos a tejer la vuelta número 8 con los puntos agregues vuelta número 9 tejemos igual que la vuelta número 1 o sea ya creo que se entendió todo muy bien qué podemos tejer con este punto lo que sea yo creo que para todo su imaginación chalecos bufandas cuellos chal también podemos tejer porque no miren qué bonito y además muy fácil no hay nada difícil aquí bueno corazones eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal para no perder vídeos nuevos les mando un abrazo a todos también pueden suscribirse a mis redes sociales dejo todos los datos abajo un abrazo a todos y nos vemos chau chau y Gracias por ver el video.